No le señalaba con el dedo diciendo, ese es el hijo del carpintero, ese es el loco, el jipil que anda por las calles en sandalias a pie descalzo con doce pescadores, por eso la historia romana dice que un carpintero, Jesús y doce pescadores hicieron tambalear el trono de los Césares. ¿Qué quiero decir con todo esto hermanos? Muchos de ustedes que me quieren, muchas personas que me ven por este medio difusivo, se ofuscan cuando hablan mal del hermano Sebastián, hay personas que se sienten desmotivadas, desmoralizadas, dicen pero porque hablan mal de mi sensei, de mi guía espiritual, de la persona que me está ayudando. Muchos de ustedes me han llamado diciendo hermanos, hemos escuchado por la televisión y por la radio que hablan de usted porque usted no da su dirección, porque usted no da su teléfono. No se molesten queridos hermanos, esto es parte de la prosperidad, las personas que a mí me persiguen, que hablan de mí, que me juzgan, me enriquecen y me fortalecen, no hablo nada en contra de ellos, porque es que la prosperidad viene por medio de la persecución, cuando a usted lo persiguen, cuando a mí me persiguen, trae prosperidad. Ahora, únicamente al árbol que da fruto es al que le tiran piedra, a un árbol vacío nadie lo quiere, ni aun los pájaros quieren hacer nido en él, porque es que no pueden tejer absolutamente nada. Un día Jesús dice que mandó a los apóstoles de dos en dos, y por el camino había un hombre que no era de los doce discípulos, que no era de los doce apóstoles, de los doce apóstoles de la carne en los tiempos de Jesús. Y por la noche llegaron a darle cuentas al Maestro, o sea, al Maestro Jesús, y le dijeron, Maestro, yo cruzaba por las calles y mi sombra levantaba a los enfermos. Dijo, Pedro, Maestro, yo crucé y una mujer, un hombre ciego se levantó y una mujer quedó curada. Y dijo, Pedro, Maestro, ya había uno que estaba predicando en tu nombre y no era de nosotros. Y Jesús le dijo, cállate, no te mandé a que callaras la gente, tú has tu trabajo el que te mandé y deja que Él haga el de Él, porque el que no es conmigo, contra mí es. Bendito Dios que arriba está y para abajo, mira, y a todos ustedes les transmito amor, perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Recuerden, hermanitos lindos de mi corazón, que el arma del incapaz es la envidia, y el envidioso lo que no puede hacer lo critica, lo quiere dar.